Atención gente porque en el día de hoy venimos cargaditos de sorpresas Y es que hoy os traigo una doble revisión de dos cacharritos Bueno, una de ellas no es revisión Porque ya está más que revisado en Youtube Y os quería traer el cacharrito al canal para deciros que por fin Tras casi medio fucking year Buscándolo detrás, detrás, detrás Y dejándolo siempre para otro día ¿Sabes esto mítico que te dicen No, dejes para mañana lo que puedas hacer hoy? Pues Aitor dejó para mañana comprarse definitivamente el Widowmaker Que por cierto ha tocado hacer muchísimo a la gente de Sorcemore Por hacerme posible llegar a este gran atomizador Como es el Widowmaker que he estado parando esta semana Y la verdad es que me ha encantado Y os vengo a traer mi opinión Ya no revisión sino mi opinión sobre el atomizador Y algún que otro tip La verdad que, oye, me ha funcionado Así que igual vosotros no lo sabéis Y os puedo tragar una versión del Widowmaker Que ni tú mismo conocías, socio Pero hoy, hoy, el que os vengo a traer hoy Es el Barrague RDA Un atomizador que ya solo por el nombre te cuesta pronunciarlo Barrague Barrague, ¿qué significará? Pues te lo voy a decir yo Significa un RDA de entrada top superior De tal manera que puedes ponerlo en BF Y embadurnarlo Que flipas de bien Las coillas se te van a embadurnar Que flipas de bien Ni un solo churrascazo Y le vas a apretar ahí a la maldita botellita del BF Y te lo vas a pasar en grande Y ya, si lo tienes con dripeo Te puedes pasar tres pueblos de líquido Que el líquido no te va a venir ni a la boca Te va a dar un sabor increíble No os voy a cantar más Vamos a por un modo macros De unos cacharritos Y ahora nos vemos Y hoy ya definitivamente con nosotros Tenemos el Widowmaker De la gente de Bandi Babe En colaboración con Julio Ruades El mono adaptador No obstante, también como habéis visto Vamos a tener el Barrague RDA Y va a ser con el que vamos a empezar Con el unboxing Packaging sencillo Modo triangular muy pero que muy interesante En unos laterales tenemos código escasanchek Para saber que el artículo es legit Y en su interior Tendríamos resistencias Tornillería y tóricas de repuesto Dos pequeñas llaves Allen Y aquí iría el atomizador Que lo de contenido en la cajita Ya lo habéis visto en muchos vídeos Así que vamos a omitirlo Para no hacer más largo el vídeo Pero eso sí Antes de enseñaros los productos Tengo que enseñaros estas resistencias De Pumbacoils Que las tengo puestas en el Widowmaker Que son una pasadas Mi compi Pumbacoils Os dejo su Instagram abajo en la descripción Resistencias artesanales Es que madre mía Bueno procedamos Barra guerra de A Atomizador de la gente de Asmodus Como veis tenemos como una especie de disipador Que no es solo estético Luego lo analizaremos en las cosas positivas y negativas El cual si le quitamos la campana Tenemos como veis ahí el algodón Como lo tengo yo puesto Tras muchos setups Y haber discutido con el mismo Esa es la cantidad más o menos de algodón Que deberéis de poner Atomizador el cual podemos ver Que tiene una piscina enorme Y que el deck nos recuerda estéticamente A otro que ya vimos de la gente de Asmodus Luego lo analizaremos Tenemos como una especie de hendidura Para poder poner nuestro palo guía Para poder situar bien la resistencia Y poder estabilizarlas Y colocarlas correctamente Y el setup es sencillito Metemos coila y punto Cosas a destacar Como podéis ver No sé si llegaréis a verlo En la parte de abajo Tenemos dos agujeritos Tanto en la parte izquierda Como en la parte derecha Que actuarán de BF Ya que este atomizador Lo podemos poner con el pin button Y convertirlo en un squonker La campana en cambio Si la observamos en su interior Podemos ver esos dos pequeños agujeritos Que serían las entradas de aire Que estarían situadas Entre estos pequeños orificios No es entrada de aire regulable Por lo tanto Solo tendremos la que viene estando A esto le colocamos Buen algodón Y buen liquidito Y comenzamos con él No obstante Antes de irnos Quiero enseñaros Que setup le tengo montado Al Widowmaker Y con cuál es el con el que Más cómodo me he sentido Como veis en este caso Tengo la camisa de puntitos La cual si vemos Lo que hay en su interior Veis que tengo Un tubarraco Al cual bueno Veis como le he colocado algodón Algodón Que es un buen mazacote Es que esta resistencia Lo merece El compi Pumba Aquí tiene vamos Unas especiales para Widowmaker Me cago en la leche Madre mía ¿Alguien ha visto todo eso? Madre mía Se porta increíblemente genial En este caso La dimensión que le dejo de patita Son 5 milímetros Luego os lo explicaré por qué Y la configuración de single coil Con la entrada aire más grande Que vamos Lo colocan para mí Como el mejor setup Que le podemos montar Así que nada Visto ambos cacharritos Vamos a por el modo de conclusiones Let's go ¿Qué? ¿Os ha molado? Pues si os tengo que decir Que el liquidito que vamos a estar usando Concretamente en el Widowmaker Tengo las bases de Fast for Babe Que como veis Ya se me ha jodido tanto el packaging Porque es que aguantan muchísimo Son bases de acción rápida Y con el liquidito de archaón Un liquidito de postre Que recomiendo probar a todo el mundo Y no se quedan detrás Las Classic for Babe Había que probarlas también Y en este caso tengo el Peach Heart Como ya sabéis Que la base es que está buenísimo Así que vamos a enseñar Los dos cacharritos Ahora mismo en cámara Y comenzamos con las cosas Positivas y negativas Que me ha parecido El barrague RDA Y mi opinión definitiva Sobre el Widowmaker Y los pequeños tips Que os traigo hoy Lo primero Embadurnamos este barrague RDA Del liquidito Classic for Babe Yo lo tengo en el mod De Asmodus Que no sé si ya lo habréis visto En el canal Pero es una pasada La gestión de batería Que mantiene Por eso he hecho El buen combo De la gente de Asmodus 75 vatios 3 voltios Vamos a darle un pequeño Puma Let's go Se acaban de despertar Las Resys Ahora vamos a jugar Un poquito con ellas Bueno Vamos a comenzar ya Con las cosas positivas Antes de ver el Widowmaker Porque lo que más me ha molado Del atomizador Es tanto su producción De vapor Como su sabor Sé que os lo suelo comentar Bastante en este tipo De atomizadores Pero lo que le caracteriza Y distingue de los demás Y es por lo que Este atomizador Ya se puede convertir En uno de mi top 3 Ya no top 10 Top 3 Tenemos Entrada superior La verdad es que Ya sabes que la entrada inferior Siempre nos va a dar mejor sabor Pero bueno Este nos da una producción de vapor Bastante aceptable Y el sabor va correlacionado Con el mismo Pero es que es ideal Para cualquier tipo de mod Si tenemos un BF Como os he dicho Aplastáis la botellita Y no se os va a salir el líquido Porque le podéis meter Una tralla que flipas En cambio Si dripáis Y os pasáis un poco Con el líquidito Las piscinas son muy grandes Como habéis visto En el modo macro Podemos meter cantidad de algodón Bastante bonita Aunque me cuesta a veces decirlo A este atomizador Hay que meterle un poquito De cantidad de algodón Un poquito eh No pasas Hay que peinarlo bien Pendejo Y no se te va a caer En ningún momento Ni meadas Ni excesos de líquido Un muy buen drenaje Que tengo con el King Cotton Este de la gente de Marina Veis que es una pasada Y encima La campana Te hace de disipador Para aquellos que no sepáis Los disipadores Pueden ser de dos modos O activo o pasivo No pienses en lo que estás pensando Si es activo Como un cooling Una especie de ventilador Que en el ordenador Pues en la CPU Tendréis que tener Seguramente un disipador De buena potencia Si es que renderizáis vídeos Si no Este es jodido Y por ejemplo En las RAM En diferentes componentes Que tenemos por la placa base Tenemos disipación pasiva Me gusta la disipación pasiva Porque es una disipación La cual gracias a un metal Que sobreponemos Sobre una superficie de calor Absorbe este calor Y el metal Como que va cogiendo Un poco de temperatura Retirándoselo Al componente electrónico ¿Cómo se traduce a esto? Bueno Las diferentes marquitas Que aparte veis Que visualmente Quedan bastante chulas Lo que hace es Una especie de Efecto de la física Que no me voy a poner a explicar Yo soy químico No físico Pero esto también se da En la carrera de química Que estoy estudiando Entonces lo que hace Es como una especie De pérdida de calor Podríamos decir De tal manera Que la campana Va a tardar mucho más En coger temperatura Cosa que por ejemplo Para resistencias de 0.10 0.12 Nos puede venir muy bien Pues por ejemplo Si lo metemos En un buen mecánico En este caso Ya tengo puesto Una 0.20 Pero aquí le podéis meter Una buena Os voy a hablar Sobre unas cosas Negativas Que no me han molado Del atomizador Como tal Lo primero La base del deck Es la misma Que las modus C4 LP Y el bunker RDA Este tipo de single coil Que la gente de las modus Ya ha sacado Al mercado A ver La verdad sea dicha Tiene alguna Que otra Mejora O cambio Podríamos decir En el deck Que le aportan Un poquito más De vapor Ya que frente a las modus C4 LP Tiene un poquito más De vapor Pero aún así No sé Me esperaba otro deck La verdad es que En el modo macro Lo habréis visto Y es que si le quitamos La capucha El setup es casi idéntico Lo que sí que han disminuido Es un poco la piscina Y el pin BF del medio Pues se lo han bajado Un poquito Para hacer un poquito Más grande la piscina Y que te quepa algodón Y otra de sus cosas Negativas a destacar Sería el tema De la regulación de aire Es que es inexistente Tú este atomizador No puedes regular La entrada de aire De tal manera Que viene predeterminada Para peña que es bestia Es decir Para gente como yo Que me gusta El buen vapor Y el buen sabor La verdad es que Es un atomizador Muy completito A mí me recuerda muchísimo A las modus T4 LP Y es por lo que Lo he colocado En mi top 3 Porque la verdad es Que estoy enamorado El hecho de que tenga La entrada Y el justo encima Por arriba Hace que en BF Sea ideal Bueno en BF Y en dripeo Si por ejemplo Echamos un exceso De líquido Últimamente no sé Que me está pasando Pero estoy echando Demasiado líquido En los RDAs Y me sube líquido En cambio en este La verdad es que Al tener cóncava La campanita Pues se nos queda En los exteriores De la campana Y este líquido Va condensándose Y se queda en la piscina Finalmente Por lo tanto Lo hace en un atomizador Que ya os digo Que es muy completo Definitivamente El atomizador Que más me habéis preguntado Si he probado Ha sido el de Julio Ruades El de mi compi Julio El Widowmaker Por fin Ya era hora De que lo probase Tenía un millón de ganas Hacer una revisión Del atomizador Me parecía algo excesivo Ya hay revisiones Por todos lados Hay vídeos Por todo YouTube La verdad es que Es un atomizador Que coño Es de Julio Ruades Del mono vapeador Para que no os conozcáis Es que no habéis visto En YouTube La comunidad de vapeo Es uno de los youtubers De habla hispana Más grandes De toda la comunidad Que tenemos de vapeo De creadores de contenido Y es un atomizador Que me ha encantado Por su sabor Su versatilidad Su setup Su sencillez Bueno Es una pasada Y luego el precio En Surcemore El original Porque este no es clon Es el original Lo tenéis tiradísimo de precio Encima de hecho Me acuerdo de que Justo las primeras series Que sacaron Tenía un problema Con la tórica Y después De haber hecho un trabajo La gente de Bandivip Trabajó con Julio Rurales Para poder mejorarlo Y enviar las caps A todo el mundo Se gastaron más pasta Enviando las caps Que sacando el producto Casi Es decir Han sacado un producto Que lo han mejorado Y que lo han dejado perfecto No obstante No obstante No obstante No me matéis Aquellos amantes del guido maker Le he encontrado Algunas cositas Que me han gustado más Y otras que menos Y algunos tips En el modo macro Habéis visto El tubarraco Que os he metido En este caso Era de mi socio El Pumbacoils Que tiene unas resis Que flipas de guapas Os voy a dejar en el Instagram A lo mejor en la descripción Un sabor Pero un sabor Que es incomparable Al dual coil Y es que vamos a dar Una pequeña calada Que estoy hablando tanto Que es que ya El archaón se me ha secado Vamos a echarle un poquito Es tal igual Que el que hemos visto El barrague RDA Le podéis meter en un BF Y pulsarle bien la Vamos a darle un pequeño Pumba Tenemos 0,15 ohm de resistencia Vamos a pegarle Un buen cago en la leche Es un sabor Alguna que otra cosita Como os he dicho Me mola más el single coil Que en dual coil En dual coil Da una producción de vapor Un poco superior Pero es que el single Me parece que da Un sabor increíble Ya sabéis que yo soy Un amante del single coil El tema del setup Ya lo ha dicho Julio Es que es súper sencillito Encima tenía La medida esta de hacer Con el drill Que la podías cortar la resist No obstante Un pequeño tip Que me ha ocurrido a mi Porque esta no es La resistencia definitiva Que le he puesto De hecho he probado Algunas resistencias Que tenía más Y la verdad es que La mejor configuración En el single coil Porque a veces De que os voy a hablar Del single Que es el que más me ha gustado Que mejor me ha funcionado Ha sido dejarlas A 5 milímetros De largura Las patitas Sé que la medida Que Julio recomienda Es 6,5 Pero la que mejor experiencia Me ha dado a mi Es la de 5 A vosotros os pueden haber Dado diferentes experiencias Porque vuestras resistencias Diferentes Pero si pilláis Estos tubarrones Que me ha hecho aquí Nuestro compañero Pumba Pues yo os recomiendo Que metáis ahí 5 milímetros Como mucho Si lo bajáis más Os va a hacer contacto Con los postres Voy a dar corto Así que dejadlo en 5 Creo que ha sido La posición perfecta Tema de colocar el algodón Súper fácil Y la entrada de ventilación Que más me ha gustado Ha sido la de los puntitos Porque da un sabor increíble Pero Yo es que el atomizador Lo he probado sin K Y seamos claros Esto tiene una producción de vapor Que flipas de bueno De hecho bueno Como el drip tip Este propietario Que ha metido la gente De BandiBep Que le queda guapísimo La verdad es que es súper guapo Si se lo quitáis Queda un poco feo Ya que bueno Pues este rainbow Pues se queda un poco rarito Pero eh Este pequeño truco Me lo contó mi compiculada Y aunque quede feote Porque la verdad es como son Queda un poco feote Es una festia Vamos Es una pasada De hecho diría Que es demasiado pasada Joder chaval Que bestia Pero Esto es solo para locuras La verdad Yo siempre suelo poner La cap esta Eso si Tengo que decir algo Y no me gusta No me gusta Que la cap De vuelta sin parar De tal forma De que para colocar bien La cap Tienes que mirar Desde arriba Como esta colocada La resistencia Y colocar los puntitos Como tu quieras El hecho de que la cap Pueda moverse A todas las direcciones Sin topes Nos deja que podamos Configurar la entrada Y de como queramos Pero No se Yo le habría puesto Un pequeño tope Si que es verdad Que claro Si le pones un tope A la camisa Le tienes que poner A todas las camisas Y a la campana Y tienen que encajar Y sería un cristo Que flipa Pero No lo sé Veo que A veces se me gira Hay veces que lo tengo Puesto justo para las paredes Le doy una calada Y cuando veo Que no hay aire Digo Hostia Como tenga una resistero 10 Ahí que pegue Un buen chisporroteo Y se me ponga el ato A 100 en un segundo Me ha pasado Me ha pasado Por eso os lo cuento En definitiva Si aún no habéis probado El atomizador De mi compi Julio Bueno Vapedor Tenéis que probarlo Porque es que es una pasada Tienen muy buen sabor Las cosas son como son Y solo me queda darle A la enabuna A mi compi Julio Le ha hecho una maravilla Es que es una pasada Así que nada Hasta aquí Llegó el video de hoy La verdad es que Ha sido un video muy complecito No sé Cómo habrá quedado de largura Si ya quedan largos Los videos de normal Cómo habrá quedado Esto y que os he traído Estas dos preciosidades Al canal Así que nada Yo me despido Muchas gracias por ver este video Hasta aquí Y recordad Si os tocáis tocaros Contra Para que es muy complicado Un saludo Y me despido ¡Agui!